Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, habla para Ventaneando Público, querido, ¿cómo la ve? Y habla, pues, de sus hermanos. Fíjese, esta es una exclusiva de verdad de Ventaneando. Oye, Alex, ¿tus hermanos están involucrados en este negocio? Mis hermanos están enterados, obviamente, de este negocio. Tienen conocimiento total. Al fin y al cabo, el tema del logotipo es una idea que tiene que ver con las dobles Bs, de los Basteris, del medio que se me ocurrió hasta el final poner una pequeña línea, es de como H de hermanos. Sí. Y el que como que une la intención de unir a los dos hermanos, está lógico, pero tiene su código. Está muy lindo, claro, está muy lindo, porque a final de cuentas ustedes están unidos. Totalmente. ¿Cada quien por su lado? No, tenemos 15 años, ya cada quien tiene una vida y cada quien nos respetamos mucho. Yo creo que tenemos de nuestras... Es una familia muy corta. Y, pues, yo soy muy respetuoso a mis dos hermanos. Claro. Y siempre los voy a amar y siempre los voy a querer y siempre los voy a respetar en todos los sentidos. ¿Se ven seguido o no? Intentamos. Claro. Cada quien tiene un mundo... ¿Sergio sigue viviendo en España? Somos como misteriosos. Nos gusta decir exactamente dónde estamos. Ajá. Pero no, ya sí, ya va a estar dando vueltas por todos lados. Oye, Alejandro, ¿cómo has logrado vivir con la ausencia de tu mamá, siendo que estuviste tan unido a ella? Ahorita que, como lo que platicamos, que estoy reviviendo cosas que tenía tapadas totalmente y gracias a esta eventualidad que es abrir el tema de mi familia, pues, empiezo a sentir como una emoción, sí, especial. Sí. De mucho extrañar, de... De recordar momentos. Muy, muy fuertes. Por algo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro. No es una cuestión de negocio, es una cuestión de corazón. De corazón. No es otra cosa. Gran exclusiva de Pati Chapoy. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, público querido? Cuando les presentaba la marca de ropa que le hicieron a... A su mamá. En honor a su madre. Que me encantaría saber cómo va... ¿La ropa? No la ropa, sino cómo le ha ido con la marca. ¿Cómo va la costurera? ¿Cómo va la costurera? ¿Las ventas? Sí, claro, porque también eso es interesante. Cuando fue la señora Chapoy, apenas lo estaba lanzando. Es cierto, es cierto. Pegó, no pegó, ha sido muy negocio. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.